¡Suscríbete al canal! ¡Uf! Por aquí hay mucha cosa, ¿eh? ¿Hay algo por aquí? ¿Nada secreto? Nada ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Alguien se ha tirado, ¿no? Alguien se ha fumado, vamos, algo bastante bonito ¿Qué es esa cosa? ¡Hostia! ¡Vaya bicho! ¡Vaya bicho! ¡Miradlo! Me cura muchísimo ahora esto, ¿eh? Me alegro ¿Tiene pinta? ¿Es por aquí? Ah, por ahí voy a otra zona Por ahí voy a otra zona, ¿eh? O sea, la zona anterior ¡Hostias! ¡Hostias! Vale Este es fácil, ¿eh? ¡Bobo! ¿Qué te ha pasado? ¡Ah! Aquí no tenía el hechizo Estaba en cooldown Vale Estaba en cooldown Cuánto cansancio Esto es un hechizo, ¿eh? Una habilidad, por cierto ¿Se escucha? O sea, hay muy poco sonido En el juego, ¿eh? Guardia es decadente Planea en línea recta Y perfora con la espada A los enemigos que están delante Tras las batallas del fuerte El mago hereje y sus ayudantes Dieron un elixir supuestamente vigorizante A los caballeros del fuerte gemelo Después del diluvio mortal Quienes lo bebieron Se transformaron en impuros alados Habría que probarlo, ¿eh? Nice ¡Qué guapo, ¿no? La entrada ¡Castillo Finisterra! Decreto de fundación Sobre la creación del Grupo Nacional Mágico Organización de investigación mágica Fundada para luchar contra los impuros El mago Feiten Principal investigador de la impureza Será el líder del grupo Requisito de ingresos Solo admitimos magos Que hayan abandonado el círculo mágico Prohibiciones no hay Quien desee investigar los impuros Puede solicitar acceso Valería prohibida A ver Vamos a probar Esto ¿Será mejor este? Yo creo que sí, ¿eh? Hay que probarlo De hecho, tenemos Igual tenemos ya para mejorar algo, ¿eh? ¿Esto puedo mejorarlo? Me pide 270 Este puedo mejorarlo ¿La urna? No, la urna no Castillo de finisterre No Que va, esto es una zona nueva Hay que terminar la anterior, ¿sabes? Joder, si hay caminos aquí Pero me encanta el acceso Aquí arriba, ¿sabes? Me encanta Está muy bien hecho, tío Lo siento, amigo Lo siento, amigo Y... ¿Puedo bajar aquí? No ¿Cuánto quitará esto? Ah, y aquí puedo abrir la puerta ¿Verdad? Porque aquí no podía hacer nada Porque estaba cerrado, creo Creo Aquí no había una verja Me lo estoy inventando Aquí hay una verja Mira Sedimento impuro Tío, me suena que aquí había Me equivoco el botón Tira el poder a lo bobo Aquí está Bueno Esa verja Por eso no podía venir por aquí Porque estaba cerrada esa verja Vale, pues ya está Camino conectado Ahí hay algo, ¿eh? A ver No veo No puedo llegar tan arriba Me hace falta algo Para llegar aún más arriba, ¿eh? Y no es la única zona Que me pide saltar más alto No es la única zona Que me pide saltar más alto Vale, pues mira Terminamos ya al lado izquierdo De la nieve Quedan estos otros dos Que no sé si habrá voz No sé si habrá algo aquí Sienta Descansa Por esto, gente Si me ves muy rojo Y como húmedo Es porque hace mucho calor Y tengo que tener la puerta cerrada Para no molestar Entonces yo en cuanto grabo Salgo un rato Aireo la habitación Que corra el aire Porque No veas qué calor Estamos en el fuerte Estos enemigos son los de antes Son los del principio Vale, facilito, ¿no? Estos son nuevos No me suenan estos lanzahachas No me convence del todo Este hechizo El de la gárgola Honestamente No me convence del todo No sé si habría algo Igual no Cuidado aquí Aquí se puede calentar Mira que He pulsado el círculo Para bloquear Bueno, la ve No Me dan poca experiencia O es que ya cuesta Subir de nivel Hay algo Muro secreto La palanca La palanca Vale, subidita Qué molestos son, tío Ahí está Subo de nivel Ahí está La urna quita Un cristo Ven aquí Ven aquí Vale No ha muerto No ha muerto La gárgola Qué pesada la gárgola De los cojoncios Vale, espérate Hay mucho camino Que hacer aquí Todavía Y me deja el objeto Creo ¿Verdad? Vale, palanquita Ay, cadena Gracias Número de reliquias I love you O sea que puedo What? Pero puedo jugar ahí, ¿no? Me pregunto si algún día La nieve cesará Es que hay como un camino Así Pero para allí no puedo ir Se me está andando muy bien En el rechazo Mierda Es muy grande El fuerte este, tío Toma Ahí va Eh, se me quedó algo En el sitio este Se me ha quedado algo ¿Qué es eso? Mierda Venga, tonto No es patante Tío, estaría genial Que cada vez que subes de nivel Te den o una poción O te recuperas en la vida, tío Estaría muy bien Sería un detallazo Vale, pues por aquí Tío Hay muchos caminos por aquí, eh Tengo que buscar un banquito No sé si tirarme Voy a tirar Mira, un banquito Eh Notas sangrentados Día 10 Incluso la ansia blanca De la fuente está agotada Si ella cae Será nuestro fin Día 15 Me pregunto qué hacer Una vez repelamos a los impuros ¿Qué pensará mi familia Conocer mi estado? Con este cuerpo inmortal No sería tan distinto De un impuro Vale, este banquito aquí Me da la vida, eh Y tengo otro sitio De reliquias Para ponerme Es que no, tío Este ocupa 3 Este ocupa 1, 2, 2, 4 Voy a poner este Porque no puedo ponerme ningún otro Espera Uf, chicos, qué calor Madre mía Qué calor El diluvio mortal Aquí cae en forma de nieve O sea, comenzó el diluvio mortal Este fuerte mantenía a los impuros A raya Ahora los impuros han dominado todo, ¿no? Ah, lo hice fatal Esto lo he hecho fatal Como el culo Por si te estoy ganando vida Al subir de niveles Que no me estoy dando cuenta 200 Tengo 210, ¿vale? Cuando subamos al 60 A ver cuánto tenemos Tío, he pulsado el bloqueo Te lo prometo, eh He vuelto a pulsar el bloqueo, tío Te lo prometo Ahora Gracias Ay A ver, tengo un camino hacia arriba Que no creo que haya nada más Que enemigo, ¿verdad? Vale Vale, el ascensor No me interesa A ver si cuando subo de nivel Mato a esos ya de 3 golpes En lugar de 4, coño Vale 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 Hay un camino aquí a la derecha Que bueno, es básicamente por ahí, creo Vale Dios, pedazo de ojo Nota en la pared Más adelante se encuentra la estancia de Ulf El caballero loco Es difícil comunicarse con él Debido a su temperamento iracundo Por lo que se recomienda no acercarse a él En caso de necesitarlo Informen antes al comandante de los caballeros Vale, me hace falta algo Para poder entrar y matar al Ulf ese Vale, pues busquemos Sube de nivel Vale No gano vida Gano un punto de daño Pero no ganas nada de vida Sedimento impuro Y no está completa la zona, eh Ni mucho menos Ahí va Asqueroso Pues nada, tengo que volver al ascensor Y tirar para arriba Lo que gano es ataque, eh 149 Potencia 163 Dios, como me duele este Mira ¿Cómo coges esto, tío? Es que me hace falta algo para volar, eh Seguramente más adelante Hay alguna habilidad para volar directamente ¿O cayendo? Igual cayendo por la derecha ¿De algún modo? No, no Es que el personaje sub Es subnormal En lugar de utilizar la urna Ha hecho Plin Payasa Vale, no voy a pararme a limpiar todo, eh Voy del tirón Hay demasiados enemigos, tío Dios, hay Hay demasiados enemigos Se han pasado, eh Y por pararte a dodgear Pueden morir, eh O sea, por intentar evitar enemigos Palmas Vale No, si es que la me muero y todo Vale Sedimentos impuros Eh, aquí he completado todo Ah, pero por aquí no puedo hacer nada A ver, hay un ascensor ahí Puedo subir Vamos a probar a subir Igual hay un banquito No Más caminos Joder A ver, por aquí Banquito Vale, pues aquí hay algo Cadena, cadena, cadena Leer No te dejo en ir tres Mi hermana sonrió hasta el momento de su muerte Con amor sostuvo a Julius en sus brazos y me lo entregó Quería que él viviese una vida normal Ya he tomado una decisión Contrairé las leyes de los oscuros y criaré a Julius Haré todo lo posible para que sea él quien decida su propio futuro A menos este punto he guardado aquí y me hace feliz Nah, tío, hay que doyar enemigos, ¿sabes? Como te pares a matar todo lo que se mueve Te tiras aquí la vida Va a haber un jefe De ese bicho Hay un jefe de cada enemigo del juego, creo Vamos, cero dudas, ¿eh? Joder ¿En serio? Joder, vaya salto, ¿no? Mierda ¿Aquí hay un botón? Au Tendría que haber más flores de estas Más, tío Mira, otra estatua de esas ¿Qué es eso? Ah, me suena ¿Cómo lo haces? ¿Cómo matas a este bicho? Bloqueando con la urna, quizás Digamos, suben conmigo los cabrones Vale Ah, pues sí Perfecto Mira, aquí puedes tirarte para abajo E ir cogiendo todo Facilísimo Facilísimo No le llegó al botón Cuántos botones Por Dios Vale, se llega por el otro lado Aquí podría saltar y coger todo lo que está abajo Pero Volver a subir Si encuentro un banquito por aquí arriba Lo hago Aquí se está bien aprovechado este poder Sí señor El rojo de qué era Recupera Ah, igual recuperaba las Las magias, ¿no? Sí Te recuperaba las magias Me ha dado cinco urnas Vale, uno menos Joder, tío Qué mierda de enemigo, coño Esto que conecta por la izquierda No hay nada más por la derecha What? Emblema de amuleto Voy a dar máximo a cinco No veo nada por la derecha Un momento Chicos, no veo nada por la derecha What? Hay un camino por la derecha ¿Cómo llegó a él? ¿Es por aquí? Ah, igual volando, ¿no? O trepando Sí, seguro que es trepando, ¿no? Es trepando 100% A ver Muy grande el fuerte este Las habitaciones son gigantescas Sí, mira Ah, bueno, es caída O sea, es caída O sea, es caída Baja, coño Vamos a меньше Vamos a subir el debate ¿No? Vamos a subir la derecha Me encanta la urna, tío Como la utilices bien Vale, y me gusta mucho este lugar, eh Aquí los enemigos son mucho más sencillos de matar Vale, los enemigos Por ahí hay un elevador Que supongo que será el camino que hay que coger Aquí hay algo Vale, pero no puedo romperlo Y para allá abajo no quiero tirarme Voy a ver qué hay primero por la derecha ¡Ay! Vale Sube, 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 sube Casi palmo, tío Ahí va ¿Y esto? Qué falso, ¿no? Qué falso, tío Oh, no puedo entrar Qué será esto Qué guapo el sitio Definitivamente tienen que darme algo para las puertas Para los ojos Y para volar Me tiro ¿Puedo llegar arriba? No La he liado La he liado, ¿no? La he liado La he liado Vale, sí, la he liado La he liado bastante, vamos Joder Este sitio es muy grande, eh Demasiado grande Vamos de bilang Esto es muy grande Esperamos Este sitio Bueno DeFC B walls Hemos Y Hemos 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 ?' Em Hemos Hemos Banquito No hay banquito Pues no puedo morir, ¿eh? No puedo morir ni de coña Va, banquito ¿Qué? Suena la lápida, ¿sabes? Es que ese ojo como lo rompo, tío ¿Esto conecta con qué? Ah, conecta hacia abajo, ¿eh? Baja, déjame bajar No me deja ¿A dónde estoy yendo? No lo sé Toma ahí Y le di al de arriba Jóete Ah, no puedo llegar ahí Un laberinto, tío Es que menudos laberintos No, joder ¿No hay forma de hacer esto? Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, tocarlo No me deja, tío Creo que no Creo que no hay forma posible Qué mal lo he hecho Qué mal lo he vuelto a hacer Tiene que haber la forma Ahí está Tiene que haber la forma Zona secreta Grabado de monumento El caballero Geralt Erigió este monumento En memoria de aquellos camaradas Que lucharon junto a la oncea blanca del viento Fue gracias a su heroicidad Y esfuerzo en eliminar a los impuros De esa tierra Que se pudo construir el fuerte gemelo Será clave para defendernos Ante futuros ataques Desde las tierras impuras Hostia O sea, que podías haber subido desde aquí ¿Sabes? Te podías haber dejado caer aquí Venga, ¿cómo la sabes? ¿Qué es esto? Cuidado Me está vacilando, tío Eh, aquí Aquí hay una entrada secreta Me cago en tu puta madre Hermano, no me jodas Eso es muy jodido, ¿eh? Que está fumada de aquí abajo Vale, voy a matar a este primero Toma Es tu propia medicina Bueno, estoy muerto ya Vale, un caballero menos ¿Por qué me dan? ¿Por qué me dan? Vale 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 Me cago en la puta Lo había hecho perfecto Vale Ya me empieza a frustrar un poco esta zona ¿Tengo que volverme a hacer todo esto? ¿Para poder entrar por la izquierda? No jodas Estoy pulsando el puto botón de la habilidad Y el personaje no hace nada Gracias Oye, 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 oye O sea ¡Ay, Dios, hermano! Joder, se fumaron tres porros con este juego, ¿eh? Con la dificultad Dijeron, bueno, vamos a meter 37 enemigos Que te hagan stunlock Que eso, ¡buah! Eso es una buena curva de dificultad Vale 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 Perfecto No No Mierda En algún punto hay un elite de estos, ¿eh? 100% Y me la como, tío Ah, florecita, gracias Ah, que no tenía No, no lo tenía en CD Muerto, pisado, sí Ah, que no tenía ¿Vale? Seguro que para la izquierda hay algo Hay algún objeto Qué zona, ¿eh? Se han calentado con esta zona que no veas Ay, el cofrecito Emblema inmortal Reliquia Recupera ligeramente PV cuando inflige daño a los enemigos Hostias Esto es lo mejor del universo Símbolo de un caballero inmortal que se corrompió para proteger Finisterra Se llevan el pecho y muestra una flor de loto y una espada Símbolos del reino El emblema está corroído por la impureza No me quedan urnas No Había un desnivel Vale, mira Me he podido abrir aquí Ahí es Pues para arriba, ¿no? Esto va tirando para arriba, que sí Pum, pim, pam Esto tiene churretos, pero no tanto ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? No me dio Que sea una cadena Prefiero la cadena, eh Para equiparme más reliquias, tío Banquito ¿No? Hasta luego, eh No me la quiero jugar Paso de pelear con estos imbéciles ¿Vale por aquí? Mira lo que hay aquí Bueno ¿Cuánto tengo que bajar? Cofre Cadena mágica Bien ¿Y eso? ¿Ahí como llego, chicos? Ah, no puedo llegar, eh Me hace falta volar o algo así Coño Abajo hay algo, eh Ah, mira Mira dónde estamos Atajito, tío Atajito Seguro que viene vos Vale, tengo 8 de 9 ¿Cómo que 8 de 9? Ah, sí, claro 8 de 9 Recibete ligeramente el tiempo de recarga No me interesa este Recupera ligeramente el PV cuando inflige el daño Esto sí lo quiero, eh Voy a quitar esto No quiero quitarme eso Quiero equiparme esto, eh La eficacia de las oraciones ¿Cuánto...? Potencia 163 ¿Y si me la quito? 130 Bueno Pero es worth it, ¿no? Si regenero vida Diría que es bastante worth it Tener menos eficacia Pero más regeneración Aquí viene vos Seguro ¿No? Todavía no Vale Vale Bastante bien esos enemigos, eh Ah, pero regeneras uno, tío XD Regenerar uno No sé si es worth, eh Aquí hay una puerta, eh Pero no sé cómo se abrirá Aquí ambas zonas parecen conectar con algo He pulsado lo de... No sé muy bien por dónde estoy yendo, eh Joder Joder Tío, estos no, tío Qué pesado No renta lo de recuperar vida O al menos yo siento que no renta, eh Otra reliquia Carra del dragón Aumenta ligeramente el daño de tus ataques en el aire Así te lo digo, meh No me interesa hacer más daño en el aire Pero tío, me interesa es tener más... ¿Por ahí no puedo subir? Me interesa es tener más... ¿Huecos de reliquia? Tengo muy poquitos Me estaré dejando mil cosas En mil sitios, ¿sabes? Ahí no puedo ¿Y por dónde cojones es? No puedo ir por ninguna parte ¿What? Aquí no hay ninguna palanca ¿Cómo cojones subo ahí? ¿Cómo voy por la derecha? ¿Cómo llego por...? Ah, vale Me falta esta palanca ¿Cómo llego a ella? Vale, tonto Por aquí arriba, ¿no? Ah, no ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica cuál es el camino para llegar ahí? O sea, ¿he llegado hasta aquí arriba para nada? Ah, que es por tiempo Ah, es por tiempo La puta que parió No me había dado cuenta Pensé que ya la había activado ¿Sabes? Pensé que estaba ya activado Coño, que susto me han dado Vale, pues espérate Vamos a hacerlo otra vez Ok 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 Me ha costado, ¿eh? Nice Ah, que no está muerto, coño Más cositas ahí arriba Aquí puedo abrirlo Mierda Se viene boss, ¿no? Se tiene que venir boss ya Se viene boss Esto huele a boss que tira para atrás, ¿eh? Y aquí me van a dar seguro que la habilidad de volar de alguna manera ¿Qué hace un campo de flores en este lugar? Verja, boss Qué bonito ese caballero Caballero loco, Ulf Ay, pero no era aquí donde marcaba que estaba, ¿no? Oye, no me estafes, cabrón Si atacas, atacas, ¿eh? Dios, qué poco le quito Venga, he gastado mi última posición ya Segunda fase, ¿no? ¿What? ¿Estaba detrás? ¿Qué? ¿Cómo voy a matar yo a este tío? Pregunta seria ¿Cómo voy a matar yo a este tío? Tanquea muchísimo Dios, tanquea una barba ¿Cómo voy a matar yo a este tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buah Full pussy, ¿no? He pulsado el círculo Me da cachetón, me da No hay nada No hay nada No le he dado Postura rota Vale, ataca doble No le he dado Dios Bueno, le he quitado más de la mitad de la vida Hay que pillarle un poco los timings Y ya está, último intento y cerramos el episodio Vale, intentamos para el siguiente ¿Cómo mato yo a este tío, loco? Quizás me tengan que cambiar las reliquias Nada pasó de esto Que cuando le tiro alguna habilidad El hijo puta Salta Joder No consigo timear bien eso Eh, estoy medio pillado un poco ya, eh Crack No tuve que haberme curado ahora Eso es muy jodido, eh Dios Tío Pero que cojones Lo dejamos por hoy ¿Vale? Este boss Es una fumada Pero bueno Hay que hacerlo Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil